por qué será que hay tanta gente tan chismosa si no hace un chisme se lo inventan si no se lo cuentan lo cuentan hermanitos evitemos el chisme y vamos a hacerle en estos momentos una campaña a toda la gente chismosa me encanta lo que decía mi abuelita es que un chisme es como cuando uno le arranca todas las plumas a una gallina y volvérselas a colocar que es difícil volverle a poner pluma por pluma porque no vamos a ver dónde es regresar y volverle la dignidad a una persona no se puede quedemos hermanos calladitos dicen que que con la boca calladitas nos vemos más bonitos calladitos nos vemos más bonitos así que yo te invito a ti a que dejes el chisme y además con esa lengua con esa lengua esa lengua tan larga que tú tienes hermano sería bueno que más de que de hablar de decir tantas cosas necias de chismos de los demás con esas que tú rezas con esas que dios se va a comunicar contigo así que cuídela y bendicela no moro no más chismes así que mis queridos hermanos apreciar las personas como son y aguardar eso para adentro hermanos que de nuestras palabras que de nuestra boca nos salgan palabras necias sino palabras constructivas así que mega giga bendiciones para todos no sé en qué momento estás viendo tú estos vídeos no sé en cuánto tiempo tú has tomado para reflexionar acerca de los mensajes que estamos dando pero yo sí te quiero decir que de pronto yo no sé la situación en que tú estás pasando entonces no sé si tienes una necesidad si estás sufriendo o si estás en la cama o en un hospital de pronto deprimido o triste porque te han dado el anuncio de una enfermedad tampoco sé si estás pasando por un momento financiero duro o no te están saliendo las cosas bien pero sí algo te quiero decir que a través de estos pequeños programas de esas pequeñas gotas de amor dios se quiere dar un mensaje grande dios quiere que tú te levantes que tú te pares que si tú has caído que tú has fracasado que si has llorado que si has estado triste que te levantes y que veas que hay un dios que está detrás de ti que hay una esperanza y que cada problema por muy difícil que sea dios está trabajando para darte una solución y una respuesta grande para ti el amor de dios es tan grande querido hermano que a través de cada mensaje que te estamos presentando de mega giga bendiciones el señor tiene una amiga para ti tiene una giga poderosa para ti y para decirte hijo hija joven no todo ha terminado para ti que el espíritu santo venga sobre ti en este momento que en la situación que estés sea el espíritu de dios y la sangre preciosa para que el señor venga a sanarte que el señor venga a liberarte y animarte y para que tú entiendas que si vale la pena vivir y más en cristo jesús que dios me lo bendiga a todos ustedes mega giga bendiciones y